muy buenas noches bueno perdonar mi aspecto micareto es un poquito peor de lo usual que ya es decir pero bueno estamos como estamos y si tengo alguna respiración alguna cosa lo siento mucho pero es que no me queda otra todo el mundo se merece una segunda oportunidad y yo creo que tu cartera también me explico hemos estado pues gente que ha preguntado en el disco tengo este problema tal ahí en el vip y como lo hago tal yo soy muy partidario de cuando las cosas están mal resetear la cartera y punto qué significa resetear la cartera pues quitar toda esa morra ya que te está molestando que lo único que te hace es quebrarte la cabeza y empezar otra vez por lo que tienes que no pues unas tendrás una pérdida x otra de b otra de z otras de lo que sea no importa pero si tú a medida que el precio va bajando venga mañana lo hago sigue bajando mañana luego sigue bajando mañana luego al final resulta que el día que lo haces empieza a rebotar y dices joder porque lo habré hecho ahora pues por lo mucho tarde pero hay que hacerlo hay que aceptar pérdidas y si tú no reseteas tu cartera a tiempo no haces una pérdida a tiempo no le estás dando una segunda oportunidad ni a ti ni a tu cartera con lo cual acepta las pérdidas pero es parte de las ganancias o sea igual que viene desde el mar la luz de la oscuridad las pérdidas de los beneficios y todos perdemos en muchas ocasiones a lo largo del año ni os cuento la cantidad de operaciones que puede haber en pérdidas y es totalmente normal y no pasa absolutamente nada no pasa nada por 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 admitir pérdidas entonces tienes que buscar cuál puede ser el momento adecuado y el momento adecuado normalmente es cuando tu cabeza se está preocupando demasiado por esto vale cuando el boca está se preocupa demasiado es el momento de resetear porque porque tu salud mental no lo vale una cartera que esté en pérdidas ya te lo digo yo no lo vale así que bueno vamos a ver el perfil de volumen me habéis preguntado por el perfil de volumen cómo funciona qué interés tiene vamos a echarle un ojo vamos a ver evidentemente cómo está el mercado que está bastante bien vamos a ver mañana si el pan o no a lo mejor si el mercado ya ha descontado todo y seguimos de momento la vela del día es muy buena las velas de cuadro están siendo buenas y bueno vamos a ver qué necesitamos pasar y justo en qué punto estamos porque es la caña de españa comenzamos suscríbete y dale a la campanita bueno pues suscríbete y dale a la campanita porque si no te vas a perder cosas súper chulas fijaros que acabo de quitar dibujos he quitado de todo pero mira la línea del precio dónde está dónde está justo en esta zona de resistencia que aquí fue soporte sé que es una resistencia ahora aquí fue soporte aquí fue soporte aquí fue resistencia bueno fue fue soporte se apoyó aquí se apoyó y ahora estamos intentando bueno de momento lo estamos rebasando estamos rebasando este pico de aquí y este pico de aquí estamos rebasando la zona importantísima fijaros vamos a meterle un latigazo de los míos plas igual que me ha salido todos los dibujos ahora joder vale pero bueno es esta línea esta línea verde cae aquí la hemos rebasado estamos rebasando justo qué curioso que coincide con el tp 1 la parte baja el tp 1 y con la vela que estamos haciendo vale hostis es una zona importantísima vamos a quitarla y vamos a apagar los dibujos porque vamos a ver ocultar dibujos vamos a ver algo que es el perfil de volumen normalmente estamos acostumbrados a ver el volumen en vertical por por cada día por cada vela el volumen que ha tenido da igual que sea en diario en cuatro horas en una hora pero el perfil de volumen lo que hace es decirnos qué volumen ha habido en la muestra que tenemos en pantalla en cada zona vale decir en toda esta zona cuánto volumen ha habido en toda esta zona cuánto volumen ha habido en toda esta zona que horizontaliza es decir cada vez que decimos estamos consolidando una zona cuánto volumen ha habido esa zona realmente la hemos consolidado si en una zona hemos pasado hacia arriba muy rápido y ha habido poco volumen que pasa después lo pagamos y volvemos a caer pues vamos a verlo vamos a verlo y eso lo tenemos con el indicador vp vr tiene varias configuraciones vamos a encenderlo y claro evidentemente este indicador solamente está en la versión de pago de trading view vale no sé si hay alguno que esté yo creo que no pero vamos bien entonces vemos claramente si lo entendemos vamos a poner nos indica lo que esté en pantalla vale el movimiento que está en pantalla si yo abro más pantalla pues me indicará fijaros el pedazo de volumen que me indica en toda la parte de soporte importante que tenemos de movimientos anteriores vale o sea que pero claro no está viendo si a medida que yo le voy dando mes y va apareciendo más nos dice que aquí no ha habido casi volumen no había una pero toda esta zona ha habido mogollón esto es la base del pilar a partir de ahí se ha desinflado aquí subimos muy rápido con lo cual poco volumen hay y estamos intentando consolidar esta zona en esta zona de volumen es la que ahora 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 mismo a día de hoy a nosotros nos interesa ya estuvimos colgando por aquí debajo vale y bueno pues lo superamos y fuimos hacia arriba una y dos ahora hemos vuelto a caer porque porque estamos rellenando un hueco podemos caer a rellenar este por supuesto que sí vale que ahora dile que para menos duda podría ser es factible pues claro todo es factible pero no es el momento ni es el análisis que vamos a hacer ahora vemos claramente donde estamos el hueco de volumen que hay vale que significa esto este hueco que hay aquí pues que justo en esa zona en toda esta zona hemos pasado muy rápido tanto hacia arriba como hacia abajo y no hemos consolidado aquí hemos consolidado un poquito vale aquí un poquito aquí un poquito aquí pasamos muy rápido hacia arriba y hemos estado muy poquito en la zona donde hemos estado mucho en la zona pues aquí veis con todo este mogollón de volumen aquí también entre esta zona y esta zona tenemos todo este volumen perdón entonces ahora que tenemos una zona pues bueno por encima que ha tenido bastante volumen está bastante bien eso nos ayudará cuando la tengamos que pasar y tenemos esta zona que es la que tenemos que rellenar en la que ha habido muy poquito volumen horizontal por eso es súper importante este perfil de volumen muchas veces nos ayuda a tener soportes y fijaros como exacto exacto y exacto vale está esta columna si yo pulso aquí vale veo esta línea roja y me viene a un soporte me vamos a quitarlo porque esto es un desastre tengo demasiadas líneas para hacer este ejercicio así pero bueno creo que con la línea horizontal se ve perfectamente aquí tenemos un punto de soporte aquí tenemos un punto de soporte aquí tenemos varias resistencias vale y aquí hemos tenido resistencias también entonces es una zona súper súper importante hemos llegado según hemos llegado a esa zona de bastante volumen donde ha habido mucha compra es una zona donde normalmente decimos van a defender una zona pues esto es una zona esto es una zona en la que se va a defender una posición en la que se va a defender una posición y efectivamente se está defendiendo ya lo estamos viendo bien esto como puedo configurar lo que significa bueno primero que significa la parte azul y que significa la parte roja pues la parte azul es el volumen de compras y la parte roja es el volumen de ventas ni más ni menos ya está el volumen de posiciones que ha habido en ese momento en que más tenemos podemos afinarlo un poquito es yo por ejemplo lo tengo así un poquito bruto pero hay gente que le gusta por ejemplo tenerle aquí yo que sé 70 columnas vale el ancho no esto es el ancho de cuadrícula vamos aquí a la entrada de datos vamos a quitarlo espérate aquí en el tamaño de la fila le ponéis 70 y veis que son más finitas y podemos ver un poquito mejor cuáles son los puntos más interesantes de volumen la caída es las subidas donde puede ser una zona importante una vez que la pasemos de apoyo entonces ahora mismo si nos fijamos bien justo estamos en ese hueco en extendidura entonces cualquier consolidación que hagamos aquí en toda esta zona va a hacer que este perfil de volumen y empieza a subir empieza a subir empieza a subir y ya el mercado digamos de alguna forma acepte que podamos pasar por lo menos hasta el siguiente o por lo menos hasta esta zona que ha habido bastante volumen por encima de esta zona que va a ser una resistencia seguramente la zona de 55 luego ya veremos pero ahí estamos ahí estamos entonces estamos rellenando este hueco que más cosas tiene pues nos puede decir aquí en el estilo si le decimos desarrollar poc vale pues no está desarrollando bueno desarrollar poc y vea vale pues no está diciendo en la franja de volumen digamos esos huecos pues este esto que metemos aquí entre el azul y entre los otros azules bueno está diciendo un hueco y cuál sería una zona veis aquí en la cual podríamos encontrar un soporte pero a mí no me gusta utilizarlo porque lleva mucho error sí que podemos decirle el poc vale marcarle el poc porque porque el poc veis que nos da el pico óptimo que tiene esta configuración de volumen entonces sería un soporte tremendo en basado en volumen es decir basado en dinerito de verdad en volumen de negociación a partir de aquí todo lo que suba hasta el hueco vale es una zona entera en la cual no deberíamos de traspasar vamos ni de coña ni de coña por eso me dicen podemos bajar hasta aquí hombre por poder podemos claro que podemos de hecho el mercado hemos visto hacer burrada más grandes pero se me antoja complicado se me antoja complicado dicho esto evidentemente si vemos toda esta franja vale vemos que aquí tenemos unos huecos importantísimos porque porque subimos de una forma brutal pero pero es que esto se ha producido siempre vale todo esto vale ahí está el hueco que luego rellenamos un poquito más al subir aquí pero da igual veis que no se ha relleno tampoco es decir que este hueco que hay aquí de subir aquí muy rápido y subir aquí muy rápido no se ha rellenado jamás eso quiere decir que vayamos a bajar a 6.000 o a 5.000 o 4.000 no no para nada vale entonces hay teorías de la conspiración por ahí de que vamos a ver no sé en 10.000 no sé qué en el cuanto es bueno pues si no vamos en de mil porque vamos a ver yo no pienso vender los bitcoin aunque bajen aquí hasta a esta parte de 12.000 o 10.000 que es por esto por lo que lo miden y no lo miden por otra cosa de no aquí no hay volumen porque tal pero es que no es verdad dónde está todo este volumen dónde está todo este dinero que ahora no se ve reflejado seguro que sabéis la respuesta está en los cuales fríos está en el mercado otc no está en el mercado que se refleja en los exchange están fuera de los estén ese dinero con lo cual no podemos ni de coña tener este volumen en estas alturas de la vida ya lo tuvimos aquí pero salió salió se ha ido fuera estamos en mínimos si algún día vemos que vuelve pues tendremos que tenernos tenemos que tener un poquito de cuidado bien dicho esto vamos a pagar esto vamos a volver a nuestros dibujos feos de narices y vamos a ver cómo está bitcoin que está bastante bien estamos haciendo una vela diaria muy buena importante sería cerrar por encima o muy pegado a este cierre de aquí tenemos nuestro objetivo a pesar de tener esta zona de 44 45 vale esta resistencia aquí realmente para mí vale nuestro objetivo está aquí primero objetivo lo tenemos aquí porque tenemos una resistencia semanal vamos a ir a semanas vale lo veis justo aquí está estos dos apoyos cierre semanal importante pasarlos y el segundo está aquí en estos apoyos semanales que tenemos aquí que por eso está esta esta línea roja clarita que tengo vale porque son estos dos apoyos son muy importantes muy mucho más de lo que pueda parecer es que aquí tiene otro apoyo entonces bueno una vez superado esos dos nuestro objetivo ya tenemos aquí una serie de máximos que están aquí en la zona de 53 cuando no pudimos pasar aquí que nos abandonan infierno pues sería intentar llegar hasta esa zona en caer un poquito posiblemente apoyados ahí donde ya nos apoyamos en su momento volver a romper ya veremos a ver pero esto de golpe y para arriba abajo bueno igual que hacemos una vela del 11% hacia abajo podríamos hacer la inversa perfectamente eso semanal claro hay que esperar a mañana porque a lo mejor mañana sube el pan y y vamos a ver qué tal vienen las noticias desde los united states of 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 ellos y a ver qué tal de momento no estamos en un mal sitio parte superior del tp1 vamos a ver si conseguimos cerrar por encima qué pasa con nuestro all in one que nos dice vamos a ir a cuatro horas porque está muy interesante el toque que tenemos aquí a la media de 50 vamos a encenderlo vamos a encender este árbol de navidad y nos dice que ya tenemos una bola de dragón tenemos un cruce que es nuestra ema 20 por la línea nitro ya la cruzado aunque horizontalmente pero ya la cruzado y empieza a querer apuntar hacia arriba en la siguiente vela de cuatro horas seguro que va a hacer pin que vamos a tener en 11 minutos el siguiente cruce importante la línea esta naranja ema 20 con la media de 50 vamos a ver si se produce cuando se produce y cómo se produce importante si pasamos esta resistencia que tenemos aquí 43 444 que nos ha dado 66 más o menos vale pues estaría bien para poder intentar llegar aquí arriba que creo que va a ser poco a poco que no va a ser de golpe bueno yo y lo prefiero además pero interesante cierre de la u es decir aquí tenemos una u que hay que cerrar y si después de cerrar estado que sería un cuerpo de una taza nos hace un asa apoyándose aquí y volviendo otra vez arriba podríamos ya pensar en cosas superiores a la zona de 53 pero y porque digo zona de 53 no lo digo por casualidad vamos a quitar el logarítmico para poder medirlo y es que nuestra tacita vendría de aquí aquí vale y más o menos desde lo que es el final de la taza hacia arriba que sería la línea de esta resistencia semanal nos mandaría justo aquí a la zona de 51 y medio es decir ya la zona de la resistencia que tenemos ahí más más o menos vale todo esto son cosas más o menos que ya veremos si se cumplen si no se cumplen o qué pasa porque también nos podemos ir tú de gel en cualquier momento y más para las noticias que nos puedan traer mañana de momento una declaración es que he visto por ahí de powell ha dicho que le den por culo al trabajo y que si tiene que apretar para que haya menos empleo pero que se recupere la economía rápido que lo va a hacer eso en un país en pleno empleo no sé yo qué tal sienta pero bueno vamos a ver qué tal es muy guerrero powell y lo malo es que sus equivocaciones porque son de él de su presidente etcétera etcétera las paga la gente como siempre en la historia de la historia de la vida en la historia del querer bueno de momento la vela de cuatro horas muy bien que está cerrando por encima de estas dos que eso es la primero que buscamos para luego hacer otro veloncho verde que yo no quiero que sea muy grande decir lo que quiero es que venga pase la media de 50 pase estas máximos de aquí y se quiere para ir ahí para luego hacer otra vez la rojita que se apoye para luego hacer otra vez la verde que vaya vamos para arriba vale eso es esa es mi idea pero yo que sé que bitcoin ya sabéis hace lo que le sale del mino hace lo que da la gana no pasa pasa de todo este bitcoin bien respecto a la dominancia evidentemente está bajando fijaros para él en lo que os digo siempre también trabaja pico en sube qué significa vamos a verlo dónde está dónde está no tengo mi link por aquí casi en día aquí no lo tengo aquí donde está en el blog aquí en el blog de la web bueno a ver si lo que hará es de algunos viendo los vídeos de los cursos algo seguro vale aquí en que es la dominancia bitcoin vale bitcoin sube no a la dominancia baja bitcoin sube las altcoins sube muy rápido vamos a ver si eso es verdad vale vamos a ver si eso es verdad quiere decir que el dinerito se está yendo sobre todo a las altcoins hay altcoins que tienen que estar subiendo bastante vale ahora lo vemos de momento el movimiento bitcoin yo creo que lo tenemos claro vamos a ver etéreo etéreo lo está haciendo muy muy bien esta vela abrazando a estas tres bingo vale bingo ese es muy bueno por cierto me está subiendo el doble vale el terreno que bitcoin a perdonar cosa que bueno pues nos dice también cositas interesantes la cuestión es cuando llega la media de 200 vamos a ver qué hacer vale bueno en cuanto a nuestras adquiridas acciones tokenizadas ha estado mucho mejor que ayer el mercado hoy amd un 4% práctico bueno estaba incluso inclusive más fijaros esta vela doji que marcó ayer que fue genial y sigue para arriba y además pasando la media de 100 esto es espectacular lo está haciendo de maravilla amazon un 223 genial igual la vela ayer y para la bomba arriba yo creo que van a ir todas otras veces a buscar máximos al iba o iba a decir yo y los 40 ladrones en el momento aquí tiene una resistencia de este pico quizá aquí que bueno vamos a ver qué tal le sienta al conjunto con un conjunto con la media decir ahí va a encontrársela biontech hoy está bajando moderna también y pfizer sube un poquitito por la que tiene la pastillita mágica pero las demás pues sufren cuando el mercado va bien las se olvidan de que las vacunas y eso todavía se siguen vendiendo yo no yo no me olvido entonces hay un retroceso lo compro y luego ya lo viendo después bueno con veis subiendo también un 443 muy bien facebook un 1 y medio grayscale evidentemente g3 84 genial y paypal sistemas de pago 5 19 y más aceptando criptomonedas no sé si ya las acepto no no utilizo el pal pero bueno vamos a ver qué tal qué tal va la cosa y hasta el oro hasta lo lo ha subido así que tenemos un día bueno pues bastante bastante interesante de que lo suba medio punto es para hacernos lo verde bien en cuanto a las altcoins muy bien si es un 3% tenemos una entradita por ahí a ver qué tal se comporta a ver si sigue haciendo lo que tiene que hacer lo que debe de hacer está a punto de llegar y si hubiera ido un poquito más arriba tp1 pero bueno paciencia paciencia que todo llegará en general fijaros todo su beneficio y estas son las que están en pérdidas link pues a ver las ha dicho que de momento vamos a ver vamos a poner un diario mejor ha dicho que rechaza rechaza esta línea de tendencia que ya hemos visto que es el canal del año 19 con lo cual de momento a esperar vale eso quiere decir que se va para abajo no seguramente irá a buscarlo a retestearlo paciencia con link bueno me he hecho ni nada naka shiva 2 pues eso la volatilidad bajando y poca cosa más los cortos de bitcoin también y los largos subiendo un poquitito está la cosa de tranquila bueno en el lado positivo porque un mogollón de positivo bueno criterio que salga al final va a ser la que salga de la mierda te mandan dice está que está uniéndose aquí en la miseria pues ahí está tirando ante la marinera rose señores rose rose que después de hacer el a ese achaque decir me voy para abajo hizo una pedazo de vela ayer brutal al final se ha comido la de más 20 y para arriba a por el tp1 local va directamente a por estos máximos o sea no creo que se vaya a cortar ni un cacho ni creo que vaya a terminar no sé si no sé cómo terminar el día pero yo creo que no va a hacer va a seguir vale está tremenda muy bien muy muy bien enhorabuena los premiados bra otro 17 pum está habiendo rebotes fijaros phantom otra de las queridas y adoradas por el querido público pues ahí está pum para arriba genial niar que el otro día preguntaba por ella pues igual pígal papá o sea el tp2 otra vez muy bien siquiera se ha tenido que venir a apoyar con la fuerza del día entre un poquito de ayer y otro poquito de hoy está tremendo el mercado sí señor pelas bueno en bitres es que lo de velas es un poquito raro matic 13 57 señoras y señores pasando la misma 20 y nuestra línea nitro si cierra por ahí encima se irá por los máximos sin cortarse ni un pelo o sea esto es así a palo seco sin hielo y nina vale cava cava si tiene aquí una pequeña resistencia que es importante que fue una resistencia equipo de apoyo pues tiene que pasar a lo mejor le cuesta un poquito o a lo mejor lo hace todo golpe pero que además tiene una confluencia con la media de 100 que viene aquí a darle que ya le le mandó para abajo una vez le ha mandado para abajo otra vez vamos a ver si a la tercera va la vencida y es capaz de pasarlo vale htr pues bueno aquí haciendo su línea dentro de su línea de tendencia haciendo el movimiento en el sitio exacto o sea de una licencia de tendencia tremenda de que debería hacer htr irse por lo menos a estos dos puntos ahí en horizontal vale yo creo que se va a ir a gastar una zona de esa zona de máximos anteriores en 228 más o menos 220 debería vale debería si tiene fuerza suficiente lo hará y yo creo que de arrancando desde donde arranca si sigue si sigue esto es claro tenemos que ver a ver qué pasa mañana velas también está ganando un 10 por ciento en en q coin por fin se han puesto un poco de acuerdo los de big gates un 10 por ciento también bueno esta poca leche one otro 10 por ciento está está tremendo jeje bnb señores estamos en beneficios en bnb señores abogado bueno cadena cadena está muy muy bien vale porque fijaros ni yo decía casi en 10 si cae aquí en toda esta zona es compra pero dice el pinchito ahí y se ha ido para arriba bueno que le vamos a hacer esto es así vale tita igual se ha venido justo a la zona de soporte igual rebote perfecto y bueno pues es que es que está está todo el mercado muy muy bien quitando esas cuatro el resto bueno evidentemente no van a ganar todas el cts y cartesi tenía por ahí alguien que me había pedido a ver vamos a verlo ya que estamos aquí no que ha hecho que ha hecho cartes y bueno tenía perdió esta línea de tendencia ha intentado hacer uno creo que va a hacer un puede que sea que haga un doble suelo aquí vamos a ver en teoría en teoría debería estar haciendo le suelo porque pues porque está en una zona r6 de rebote total pom pom aquí rebotó entonces lo más normal es que en esta zona rebote más o menos da igual pero cualquier rebote de este tipo de cartes y media y hablemos de este rebote vale que que ahora venga y se nos venga esa a esa zona o incluso a este piquito de aquí de donde está en este momento a ese piquito de ahí vale estamos hablando de un 30 por ciento vale si nos va más arriba no os quiero contar con lo cual en principio puede estar interesante vale porque está en esa zona de rebote eso que dice que no pueda seguir bajando no depende de mañana a ver qué vamos a pasar mañana cuando digan noticias del mercado qué más tenemos por aquí cardano que habéis pedido varios tengo alguna que se me ha pasado porque la bien tenía nota en otro papel y lo he tirado pero no es que lo dirías que ha sido un accidente cardano ha venido a tocar la zona de 106 yo para mí era compra a partir de 106 para abajo y el cabroncete ha cogido y ha rebotado esto quiere decir que va a pasar la zona de 120 esta que teníamos aquí que fue mágica de aquí aquí no vamos a ver qué pasa mañana porque puede venirse abajo vale pero de momento aprovecharlo lo bueno que está dando el mercado el soporte pues lo tenemos claro en una resistencia lo tenemos claro en 150 ya está estamos ahora que estamos ahí en todo el medio de la nada chr no lo han pedido por ahí chr 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 aquí está chr subiendo 12 82 paso en su zona de compra vino arriba tocó el tp2 otra vez está intentó venirse a la línea de tendencia pero no ha llegado ni siquiera a apoyarse está subiendo ahora a la ema 20 si la pasa tenemos confluencia con la media de 50 si el mercado tiene fuerza y mañana si esto en verde se nos viene otra vez al tp2 como poco como poco vale lo normal es que después de este latigazo hacia que haga si el mercado acompaña tres o cuatro días se venga al tp3 esto desde donde estamos a este máximo anterior estamos hablando de un 23% centro del tp1 31 y parte baja el tp2 o tp3 perdón 68,93 es decir podemos ver unas subidas muy importantes soporte para mi soporte está en la línea de tendencia porque es donde ha respondido una y otra vez pam 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 vale y esto este inicio viene aquí en febrero vale o sea que bueno que tiene bastante chicha así que bueno vamos a ver qué tal qué tal responde en principio lo veo lo veo bastante majete las altcoins contra el bitcoin pues haciendo lo propio tiene un poquito menos de beneficios alguna con alguna pérdida más pero lo dicho si bitcoin pierde es porque las altcoins ganan bueno pierde me refiero en cuanto a dominancia está entrando dinero en los dos sitios pero está entrando un poquito más en las altcoins vale con lo cual hay muchas altcoins subiendo pues es un 19 un 18 un 13 un 12 un 12 un 12 un 10 un 10 mientras bitcoin está subiendo un 2 y medio es muchísimo dinero que están entrando otra vez aquí de nuevo hay ganas por lo menos hoy vamos a ver si mañana nos despertamos con las mismas ganas está bastante bastante bien mirar mirar entradas que tengáis incluso antiguas si os queréis salir en alguna que a lo mejor contra el dólar todavía le queda pero contra el bitcoin no está mal vale y a lo mejor pues de esa forma conseguir recuperar algo bien vamos a terminar con bitcoin porque acaba de terminar la pedazo de vela de cuatro horas vale que finalmente sí que ha cerrado por encima de estos dos y a mitad de camino aquí cosa que es bastante buena pero hoy fijaros que acabe de darnos aquí pero llegamos a la media de 50 vamos a ver a lo largo de estas cuatro horas que vienen ahora qué tal pasamos la media 50 y teniendo en cuenta que estamos pasando justo estamos en la frontera en el 50% empezamos a zona de construcción en una hora estamos llegando pues a bueno todavía hemos llegado a zonas de sobreventa pero tenemos ahí la media de 200 vale que nos coincidiría con casi 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 sobreventa entonces es posible que una hora necesitemos aquí tontear un poquito vale hasta poder atravesar esa media y que todas están el tiempo empezará a subir a hacer la peineta hacia arriba vale así que bueno ahora es una cuestión de paciencia seguir esperando la cosa no va mal pero mientras no pasemos este máximo en 43 y medio y este otro máximo que tenemos aquí en la zona de 43 7 no echemos las campanas al vuelo ni nos pongamos la piel de los o antes de cazar lo sí que es cierto que tenemos cruce de 50 sobre 100 está muy paralela a las dos empezar a subir ahora y a ver qué tal se porta la este paso de 200 que debería de tontear un poquito para luego subir vale de tal forma que no nos haga mucha pupa y podamos cerrar una u que no se nos hunda después porque si de que nos vale venir hasta aquí si después hacemos no bajamos a 40 a ver hay tres que van a ser fantásticos y pero pero a ver lo suyo es otra cosa vale lo suyo es consolidarlo y que vaya subiendo ya hemos hecho las compras en la parte baja que nos apetecían ahora ir soltando las vale porque yo sé que hay alguno que ha comprado aquí abajo y no sabe cuándo soltar pues oye señores desde aquí abajo llevamos un 584 a lo mejor soltar un 25 por ciento de lo comprado aquí abajo aquí arriba nos da un poco de seguridad el siguiente 75 por ciento seguirá cuando lleguemos aquí soltaremos otro 25 por ciento de lo comprado aquí abajo con lo cual la mitad seguirá si lo pasamos y la otra mitad la tenemos por si acaso nos vamos para atrás y así sucesivamente a medida que sube el precio mi confianza baja voy recuperando capital a medida que baja el precio mi confianza sube voy introduciendo capital de tal forma que compro vendo comprobendo y luego de forma dinámica y así no me quedo pillado que ya lo hemos aprendido señores señoras no os digo más voy a ver si me tomo algo me voy a la cama que vaya dita así que como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe no me voy a la cama